Música Si te llamar, marco lobo lo sorré, vina goboneque Si te llamar, marco lobo lo sorré, vina goboneque Si te llamar, marco lobo lo sorré, vina goboneque Si te llamar, marco lobo lo sorré, vina goboneque Si te llamar, marco lobo lo sorré, vina goboneque Si te llamar, marco lo sorré, vina goboneque Música Laiai, phusa, laiai, humke, dhoi, lele, paaja Na nheirae, umor, mein, bajai, dele, paaja Laiai, phusa, laiai, humke, dhoi, lele, paaja Na nheirae, umor, mein, bajai, dele, paaja Bajai, dele, paaja Yanei, guone, khela, marco lo sorré, vina goboneque Yanei, guone, khela, marco lo sorré, vina goboneque Abaraharii me, abaraharii me Abaraharii me, chadarii, pichhawala tare, vina goboneque Abaraharii me, chadarii, pichhawala tare, vina goboneque Rati bhachi lai ni, huma, khuubi maaii, maaii Lagi ghoi lha, daat, dhele, poni ya, piai Poni ya, piai, poni ya, piai Rati bhachi lai ni, huma, khuubi maaii, maaii Lagi ghoi lhe, daat, dhele, poni ya, piai Poni ya, piai, poni ya, piai Khuubi lugaara, daabu, rovalo sorré, vina goboneque Abaraharii me, abaraharii me, abaraharii me, chadarii, pichhawala tare, vina goboneque Abaraharii me, chadarii, pichhawala tare, vina goboneque Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!